Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Death Profile del mío de United Ghostsus y hoy hice 6-0 en el torneo de extravaganza y jugué Virtual World, uno de los mejores mazos que está en el formato, diría que el mejor, pero no me parece gustar y me gusta más Dragon Link, pero no tenía todas las cartas para jugarlas. Entonces, vamos a traer el mazo, primero vamos a traer lo que son las 15 cartas principales del mazo, que son los 5 monstruos, que son inabolibles, no se puede jugar uno menos de ninguno, porque tienes que robarlo si no te brinca. De las Huntraps jugué 3 Gamma y Driver y 3 Ash, no quise jugar a Nibiru porque no me gusta tanto Nibiru en este formato, ya que hay mucho mazo que no sirve tanto jugar a Nibiru en él, por ejemplo el Disemboke, Dogmática, todo ese tipo de cosas. Entonces prefiero jugarlo en sidex y asegurar tener las cartas que sí le afectan a todos los mazos del mazo, como el gamma y como la Ash. En cuanto a magias, jugué triple modo Desires, que es increíble con la Nibiru en el mazo, porque puedo barajar las cartas que se van banished. Triple Kaulu y Triple Quillard, que son las magias del mazo, que son inabolibles también. De lo demás, jugué una Emergency Teleport, que si bien no soy tan fanático de esta carta, es muy buena porque uno puede invocar la Nibiru en el combo. Las 3 Stalens, que son dios. O sea, esa carta me dio demasiado fuego hoy día, le gané a otro Drago con esto, le gané a muchas cosas con esta verdad. 2 Furi sur y Goose, para votar la Quillnur y para votar esto, dame 2 Crucisión. Es bueno hasta robarla porque la puedes descartar con Quillnur y robar otra. Entonces, te da muchos pluses acá. En cuanto a trampa, solo 3 Chuches, no jugué Scribri porque pueden haber mucho miro al mazo. En cuanto a extrae, los XZ, Brazor. Buenísimo, hay que jugarlo siempre según yo. Fan Fan. Debería haber jugado el... ¿Cómo se llama este mono? La Sombra. Bambusing Gossip Shadow. M7, Bion. Esos los jugué a cada rato. Son buenísimos. Bion sobre todo con el... Con el Status Charge. En cuanto al 7, jugué S. Los 9, jugué los 2 Calamity. Eso, tiene que irse alejando, por favor. Que se vaya. Y Zeus, que la carta increíble en algún momento, algo le va a pasar porque es demasiado tonta la carta. En cuanto a los Synchro, de los 6 Coral, el Status Charge. Y esos serían todos los 6. No quise War Hugh Hugh porque no sé hacer combos con él. No quiero... No se me ocurre alguna forma de sacarle tanto provecho. Si bien la carta molesta, siento que en este formato tenemos muchas formas de sacarlo. Sobre todo porque tenemos esto. Entonces, no sé, solo tenemos el mismo Fanfan, el M7. Entonces, siento que no sirve contra el Mirror y contra Zodiac tampoco porque no hacen Seguis los sacan. Me he encontrado el Noez. Fue el Crocodragón. Esa. El Castillo Noez, que estoy pensando en jugar el segundo. El Chaofeng, que... Uy, solo una vez el combo de Chaofeng y la otra fue atacar a un monstruo de tierra para invocar el mono de tierra, el Willy de tierra del mazo. Y Vermilion Dragon Mesh, que es demasiado bueno con eso. Pero insisto que quiero jugar dos de esos. Yo pensaba en Gotham también, pero eso era si tocaban Calamity, de alguna forma. En cuanto a Zaydex, juega Edo Cosbell, que no me gustó. Yo creo que no la voy a volver a jugar. Tres Nibiru, que tienes que ir acá sin estar acá. Tres Nancea. Que es la mejor Cantrap que puedo jugar de Zaydex porque existe mucho más que la Zaydex. Pude verla jugada de main, pero no me adquiría tanto. Porque existe Zodia, que a Zodia que esto no le hace nada. Pancrap. Quería jugar el campo para poder buscarlo para Fully Furious Woods, pero no lo tenía acá. Así que no pude meterlo en el mazo. La Droplet, que son buenísimas porque puedo enviar la Wyldom, puedo enviar la chucha y hacer su defecto. Scarf y Feather Duster. Carta a ver el segundo, sí o sí. Y Evil Match, que puede ser buena, pero no la robé. No creo que... Tendría que probar para ver si me gusta de alguna forma. En cuanto a algunas cosas que me gustaría hacerle al mazo, aprovechar si tengo el... Por ejemplo, el Fully Furious Woods, poder jugarlo a 3 y jugar más cartas que se benefician de él. Hace un tiempo estuve robando un Nenjin Kaiju, que era jugar dos Kaiju de 7, uno de 9 y una Slumber. Que era muy bueno porque el mono de nivel 9 podía ser calamity. Y bueno, eso con el deck. Ahora, un par de saludos. Saludos a los amigos con los que estoy acá. Saludos también a Yonet Kegosus, que estoy... Que he tenido buenos consejos de ahí. Sobre todo de Janes. Que no voy a nombrar su apellido porque es muy enredado. Janes y Porter, ¿verdad? Y bueno... Y bueno, también a Juan Sebastián, que ha estado ahí siempre. A Julio Golds, que estaba jugando también su extravaganza. Y bueno, a Lito por todo el apoyo que siempre anda dando por los grupos y todo. Y bueno, eso. Muchas gracias por todo. Espero que les haya gustado el deck. Hasta luego.